del maestro en ciencias, Juan Fernando Pesantes Muñoz. Él es candidato a maestría en proyectos línea de investigación en medio ambiente, diplomado en investigación científica, es egresado de biología marina por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es miembro fundador de Contamos Contigo Ecuador, vicepresidente de Sustainable Ocean Alliance, y trabaja en investigación y conservación de tortugas marinas con el proyecto Golfinas en la Bella, desde el campamento tortuguero Reina Laud en Manaví. Realiza investigación de la problemática de los residuos sólidos, plásticos y microplásticos en la zona costera y su incidencia en fauna marina con el proyecto Más Microplásticos que Estrellas en la Galaxia. Lleva a cabo educación marina y divulgación científica, dirigida a comunidades, redes ambientales, academia, instituciones públicas y privadas. Él nos hablará sobre la biodiversidad de moluscos y su relación con microplásticos de la zona intermarial arenosa y rocosa de la costa de Manaví, Ecuador. Y bueno, si quiere poner su presentación, por favor. Sí, buenas noches con todos y con todas. Confírmame, por favor, si se ve la pantalla. Sí, sí se ve. Dale, listo, gracias. Buenas noches con todos y con todas. Primero, agradecer por la presentación dada y por permitirnos compartir este tema de investigación que se ha realizado con varias instituciones. Y bueno, sin más que decir, pues empezar con el tema que trata sobre la biodiversidad de moluscos marinos versus los factores ambientales, incluidos lo que son microplásticos, cómo identificarlos, clasificarlos y demás en la zona costera del Ecuador, principalmente en lo que es Manaví. Y de qué forma se establecen este tipo de relaciones. Los moluscos son uno de los grupos más grandes a nivel de planeta. Una de las características que más me gusta de los moluscos marinos es la variabilidad de sus formas según las especies y las clases que existen. Además de que son excelentes bioindicadores de contaminación, no solamente de metales pesados, sino también de otros tipos de contaminantes como plásticos y microplásticos, que es lo que les voy a presentar en la actual investigación. Además, lo referente a lo que es basuras marinas es abismal las cantidades que están entrando a nuestros océanos, de la cual el 80-85% está representado por plásticos, que no es más que la cantidad que siempre nos suelen mencionar de 8 millones de toneladas anuales. Esta cantidad es la que por lo general, anualmente, entra a nuestros océanos. Es una cantidad bastante grande, bastante fuerte y que está afectando de diferentes maneras. De esta cantidad, del 80-85% que presentaba que son plásticos, hay playas donde hay una mayor afectación, donde hay una mayor proporción de estos plásticos en relación a otros residuos sólidos, en la cual llegan hasta concentraciones del 95%. Entonces, hay playas que a pesar de tal vez no presentar basura a gran tamaño, también pueden presentar basuras muy pequeñas y otros tipos de plásticos, microplásticos y microresiduos. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Fue realizar una caracterización de la biodiversidad de moluscos y establecer la relación existente comparándolo con los parámetros ambientales y los microplásticos existentes en cada una de las playas, según el tipo de sustrato, ya sea rocoso o arenoso, en la provincia de Manaví, en Ecuador, que es justamente este mapa que les presento. Está el país Ecuador-Manaví, la parte costera, y tenemos dos playas al norte, centro y sur, de las cuales en cada una de las playas se hizo dos réplicas y en cada réplica se hizo tanto en la parte arenosa como en la parte rocosa. La colección de la información se realizó primero estableciendo un transecto, dos transectos en la zona intermarial. Tenemos la zona intermarial y estas dos líneas que se ven, no sé si mi puntero se ve en pantalla, pero las dos líneas que están paralelas a la línea de marea son los dos transectos, los cuales luego se fueron dividiendo en cuatro partes, cada una de igual manera de 10 metros y en cada una se colocaba un cuadrante de forma aleatoria, de un metro cuadrado, que es justamente el que ven en imagen. Se ubicó de manera aleatoria, como lo menciono, si se dan cuenta, no es que ninguno de estos fue ubicado de igual manera debido a evitar cualquier tipo de error o algún tipo de percance al momento de leer los datos. Se tomaron parámetros como el pH, la temperatura, salinidad, también se tomaron otros factores ambientales como el sitio, los diferentes tipos de playas, el sustrato tanto arenoso como rocoso, la incidencia humana, si era alta o baja, y la presencia de plásticos, si había plástico o no. Asimismo, se determinó la abundancia de plásticos, se tomaba pequeñas muestras, de las cuales al final se estandarizó de que cierto número de microplásticos estaban en 100 gramos de muestra de suelo, que es un poco lo que ven en la pequeña imagen. Se tomaba la muestra de suelo y asarenoso rocoso para luego llevar al laboratorio y analizar qué tipos de microplásticos y otros contaminantes se podían encontrar, y además en campo se identificaba lo que era la especie del determinado molusco que se podía encontrar. Luego en laboratorio, pues claro, ya se llegó, se clasificó según los tamices que ven en la pantalla también, eran siete tamices, en la cual cada uno iba clasificando según el tamaño. De ahí tenemos el análisis de la información que fue realizado mediante R. Se realizó una curva acumulada de especies, se determinó también la riqueza de especies, la diversidad por Shannon, y se determinó también, se sacó un MDS, un Anosin, un DBRDA, y el DBRDA con una matriz de diversidad de Bright Curtis. Bueno, ya más adelante iré explicando cada uno de estos y qué fue lo que se obtuvo. Primero, la curva acumulada de especies. Se pueden fijar, la parte roja, la curva roja, es la riqueza de especies en la parte rocosa, y la parte azul es la riqueza de especies que se encontró en la parte arenosa. Y la gris es el de ambos. Si nos podemos dar cuenta, primero teníamos que estabilizar esta curva, es decir, al momento de realizar la primera réplica, esta curva se iba para arriba, realmente no se estabilizaba, había que seguir realizando muestreos hasta que esta curva pudiese estabilizarse. Fue un punto vital que vimos necesario para poder mencionar de que nuestro muestreo era apropiado, y que no iba a pasar de que a lo mejor faltaba ir a tomar todavía datos, y que especies se quedaban fuera del estudio. Entonces, justamente la idea de este gráfico es establecer que todas las especies que pudieron o pudiesen ser encontradas dentro del estudio, estuviesen. Ahí tuvimos las especies más representativas. En azul tenemos Olivella semiestriata, Donax obesulus, y tenemos Estriostea prismática, y en la parte roja, en la parte rocosa, tenemos Mitella guianensis, Quindolitorina peitensis, y Vermicularia pelucidae burnea, que fueron las tres especies que mayormente hubieron en la parte arenosa y en la parte rocosa. Sin embargo, es muy claro ver que Olivella semiestriata, que es la parte arenosa, fue la especie con mayor proporción, a diferencia por mucho, incluso de las especies que estuvieron en la parte rocosa. También se determinó una pequeña tabla en donde se mencionaba cuál era la familia con el mayor número de especies, que fue Caliptreide, y la presencia de cada una de las familias, según las especies, según el sustrato rocoso, según el arenoso, y ambos. Esta es una de las principales imágenes que realmente me encanta, pero a la vez me entristece, porque es la cantidad abismal de microplásticos que hay. Todo esto que ven aquí son microplásticos, se fue identificando, se determinó cinco maneras de clasificar. Lo que son plásticos termoplásticos, plásticos termoestables, plásticos elastómeros, fibras sintéticas, y fibras artificiales. Voy identificando. Los que tienen la letra A son plásticos termoestables, si se dan cuenta, hay algunos que son transparentes, esos son justamente bolsas de basura, o de cualquier índole. Son bolsas que, si se dan cuenta en pantalla, hay unas que son más claras, hay otras que comienzan a fragmentarse más, presentan ciertos agujeros, como el que está en la esquina superior, y que realmente son, bueno, estos plásticos termoplásticos son considerados de esa manera porque son afectados mediante el calor, y en este caso fue, pues, el calor de la arena, la alta temperatura. Entonces, justamente en este plástico se encontraban incrustados cada uno de los granitos de arena, y al final, pues, lo que iba quedando era la imagen que ven en pantalla. lo que son fibras, vamos primero con plásticos termoestables, que son aquellos del tipo material, plásticos de un solo uso, del tipo espuma flex, como a veces venden cafés en vasitos, más o menos para asimilar ese tipo de plásticos, son estos aquí los que están con la letra D, y los que están con la letra E, son los plásticos elastómeros, que por lo general tienen sus partículas más separadas, y es lo que permite cierta elasticidad y flexibilidad en ellos, que sería, por ejemplo, ciertos elásticos, ciertas esponjas, y ciertos globos, por ejemplo, también, que justamente uno de los E es un pedacito de globo que hay, y el otro es un pedacito de esponja. Ah, me olvidaba, en los que son de la, de los plásticos termoplásticos, son plásticos de un solo uso, como botellas, fundas que les mencionaba, tarrinas, un poco de ese tipo, para que tengan un poco de idea de dónde podrían estar viniendo estos tipos de plásticos. Además, de los, fibras sintéticas, que son los que están con la letra B, si se dan cuenta aquí, es una maraña de, de pequeños plásticos, aquí vemos un solo, un solo filamento, tenemos también otra maraña de, de fibras de, de este tipo, y las fibras artificiales, que son con la letra C, que son las dos que ven en pantalla, y que la diferencia entre ambas, es que fibras sintéticas, por lo general, un ejemplo claro, el hilo nylon, y que son, fibras utilizadas, en el sector pesquero, para redes, cabos, etcétera. Y los que son, fibras artificiales, son obtenidos, a partir de materia, prima, natural, y que luego, son adheridos, ciertos químicos, como plásticos, o en, de este tipo, para, poder tener, una mayor resistencia, al roce. Y además, bueno, tenemos estas imágenes más grandes, es un fragmento de una funda, si se dan cuenta, ha comenzado a fragmentarse, y comienza a formar unas pequeñas aberturas, que justamente, como estos plásticos, estos plásticos, son muy sensibles, al tema del calor, pues comienzan a, a generar estos pequeños hoyos, por los mismos, granos de arena. Luego, bueno, una vez analizado, toda esta parte, haber clasificado, identificado, pudimos, determinar, que la mayor cantidad, de plásticos, que pudimos encontrar, microplásticos, son fibras sintéticas, que por lo general, son del sector pesquero, que dio casi el 60%, de todas las muestras, en todas las playas, y el segundo, fue los, plásticos termoplásticos, que, eran, aquellos que les mencionaba, que son algunos tipos, de los plásticos, de un solo uso. Asimismo, tenemos, en, cada una de las playas, eran, eran seis playas, Cabuyal, fue una de las mayores afectadas, tuvo 320 unidades, de microplásticos, por cada 100 gramos, de arena, para que tengan una idea, son 100 gramos, es muy poquito, es muy pequeño, y en este poquito de arena, había 320 microplásticos, que, era un estudio, que se asimilaba mucho, a los problemas de contaminación, que si no me equivoco, eran en Australia, y tenían, 430 más o menos, unidades, cada 100 gramos, entonces, era bastante alta, la cantidad de Cabuyal, y, sacando un poco, conclusiones, era el tema, de que Cabuyal, es una playa, donde su principal actividad, es pesquera, y 2, el tema de plásticos, de un solo uso, no está muy regulado, es un sitio de difícil acceso, pero que claramente, tanto las personas, todavía no tienen, la conciencia total, a ese tema de plásticos, además de que, las mareas, permiten, la exacerbación, de una gran cantidad, de basura, y que generalmente, son plásticos, de un solo uso, de ahí tenemos, otras playas, por ejemplo, San Lorenzo, es una playa, de anidación, de tortugas marinas, Cabuyal, también, San Lorenzo, la diferencia, es que San Lorenzo, es considerado, un santuario, y es una, una de las playas, donde mayor cantidad, de tortugas, por ejemplo, golfinas, hay, y es increíble, porque, realmente, en Cabuyal, era una playa, que se veía mucho, la contaminación, y ahí está reflejado, el resultado, San Lorenzo, en cambio, era una playa, que casi no se veía, absolutamente, nada de contaminación, pero, la cantidad, fue la segunda, con mayor abundancia, de microplásticos, entonces, ahí te pones a pensar, un poco, de que a veces, la contaminación, no solamente está, en lo que puedes ver, sino también, en lo que el ojo humano, no puede percatarse, pero que está ahí, realmente, algo que me gusta, mucho aclarar, es que los plásticos, no se, considero que no, el término degradar, no es suficiente, para expresar, lo que pasa, con el plástico, y la fermentación, por eso me gusta más, decir que los plásticos, se fragmentan, porque realmente, eso es lo que pasa, se van fragmentando, se van haciendo más pequeños, y más pequeños, pero siguen estando ahí, todo plástico, que ha sido creado, usado, arrojado al océano, lo que sea, sigue ahí, solo que está en menor tamaño, y no puede ser visible, al ojo humano, aquí tenemos un poco, de lo, de cómo se clasificaba, y se identificaba, esto también es, una charla aparte, que realizamos por medio, de mi fundación, de cómo clasificar, identificar microplásticos, en la imagen que tienen aquí, hay algunos que son microplásticos, hay otros que son mesoplásticos, también trabajamos con macroplásticos, o sea, se clasifican los plásticos, según tamaño, color, forma, dimensiones también, y bueno, aquí un poco el ejemplo, los microplásticos que están aquí, muchos son, por ejemplo, bolitas de polistireno, o son fragmentos, o son nurles, nurles por lo general, tienen, es como una pequeña lenteja, y tienen una pequeña, un pequeño hundimiento, y que lo denomina como un nurle, y que se origina a partir de lo que son los pellets, que son como largos cilindros, como manera de un fideo, y que con el roce de la arena y el tiempo, pues va rodando, va rodando, y se convierte en esa pequeña bolita de plástico, hay otros que aquí no son plásticos, que también se los coloca para poder enseñar, realmente, cuál es plástico, cuál no es plástico, también los fragmentos diferenciarlo de las pequeñas conchas, o las fibras también diferenciarlos de fibras naturales, que por lo general se encuentran en malezas también, de ahí lo que les mencionaba un poco, los plásticos, es más exacto decir que se fragmentan, si ven aquí en la imagen, hay un pequeño plástico, que ya tiene una pequeña partidura, y lo que está pasando es que se está fragmentando, no se está haciendo más pequeño, ni nada por el estilo, sino que va a comenzar a fragmentarse, y va a comenzar a dispersarse, que es lo que se ve en la imagen, ahí ven el que parece un pequeño dorito, es un plástico elastómero, que era un globo, era muy muy pequeñito, los plásticos que están aquí, son menores a un milímetro, entonces también teníamos que identificar, y clasificar según plásticos, los que eran visibles, y los que había que utilizar ya estereoscopio, microscopio, o equipo más especializado, para poder determinar, como un FT y era, entonces según eso, y el tamaño, y todo, todo tipo de características, pues se identificaba según los cinco tipos, que nosotros decidimos, clasificar cada uno de estos microplásticos, de ahí, se realizó un MDS, tratando de establecer, la relación entre la estructura comunitaria, y cada uno de los factores ambientales, es decir, la estructura comunitaria, con el sitio, con los diferentes sitios, las seis playas, de ahí con el sustrato, si era arenoso o rocoso, de ahí la incidencia humana, si la playa era de alta incidencia, o baja incidencia, y la presencia de plástico, si había o no, entonces los gráficos, son sumamente claros, la diferencia en la comunidad, en la estructura comunitaria que existe, según cada uno de estos parámetros, es muy marcada, principalmente en lo que es el tipo de sustrato, y la incidencia humana, de ahí se realizó un deber de, que bueno, aquí tenemos el gráfico, y luego se hizo un zoom, lo que trata de mencionar aquí un poco, tenemos tres de los, tres de los parámetros que se midieron, temperatura, pH, salinidad, versus, salinidad, plásticos como fibra sintética, fibra artificial, y plásticos termoplásticos, que eran los tres más abundantes, versus lo que son, la estructura comunitaria de moluscos marinos, entonces todo lo que ven aquí en rojo, son especies de moluscos, y lo que está en azul, son las variables ambientales, y microplásticos, entonces, por ejemplo, tenemos, en salinidad, la flechita va hacia arriba, va directamente relacionada, las especies que van hacia arriba con las flechitas, las que están en contra, como por ejemplo, olivela semistriata, que está muy alejada, es relativamente, tiene una diferencia significativa, en relación a la salinidad, es decir, en menor salinidad, va a haber una mayor cantidad de olivela semistriata, y así va a variar un poco, la relación es indirecta, en relación a la especie, y asimismo, con lo que es el pH, hay otro tipo de especies, por ejemplo, en pH, por ejemplo, en fibra sintética, en mithelaguyenensis, y en hiponix panamensis, es directamente, es una relación directa, pero si toman, por ejemplo, el pH, tiene una relación inversa, con la NHGSP, entonces, ahí se puede ver un poco, qué tipo de relaciones directas o inversas, tienen cada una de las especies, según las variables ambientales, y según los tipos de microlásticos, que nosotros pudimos clasificar. De ahí, una de las principales particularidades que nos encontramos, fue el tema de la curva acumulada de especies, que la mayoría de estudios, la biodiversidad de moluscos era muy baja, entonces, qué pasaba de que no se presentaba un gráfico, en donde se demostrara, de que el esfuerzo del muestreo fue el correcto, entonces, justamente, esa fue una de las motivaciones de realizar este gráfico, para determinar si realmente, estábamos haciendo bien el estudio, si no, podría causar un problema, y a lo mejor no estaríamos tomando, el número de especies necesarias, para que sea un estudio a detalle. Además, no hay mucha información, referente al tema de moluscos marinos, en relación al tema de variables ambientales, y de ahí, bueno, pudimos partir, a partir del gráfico anterior, perdón, tres especies, las más representativas, por ejemplo, olivera decimistriata, tiene una mayor influencia con la salinidad, y el tipo de sustrato rocoso, y, asimismo, hay otras especies, como por ejemplo, donax o desulus, o mitelahuyanensis, que tienen, por ejemplo, huyanensis tiene una asociación positiva, en cuanto al tema de las fibras sintéticas, y negativa con los termos plásticos, entonces sería interesante, que a partir de este estudio base, se pudiese realizar estudios muy específicos, en cada una de las especies, y establecer estas relaciones, si fueron directas o inversas, ver si realmente, esta relación directa, fue positiva o negativa, y si esta inversa, fue positiva o negativa, entonces, sería como una base, una fase 2, para cada una de las especies, que, bueno, en pantalla coloqué las más representativas, y las que tenían resultados más interesantes, en cuanto al tema de microplásticos, se encontró en todos los lugares, en todos los cuadrantes, en todo, en absolutamente todo, entonces, para que más o menos tengan, un poco la idea, de la cantidad de plásticos que hay, principalmente microplásticos, y que siempre van a estar ahí, algunos van a demorar hasta más de 500 años, dependiendo de los materiales, van a ser 10, 20, 30, 100, 500 años, y de ahí, bueno, el principal microplástico, que se pudo detectar, fue la fibra sintética, que es justamente, el proveniente de la actividad pesquera, y donde, está, es un importante contribuidor, a esta problemática, no solamente en el país, sino a nivel internacional, la mayoría de documentos, se presentan, que presentan, es el problema del, del sector pesquero, por el abandono de redes, de escabos, el uso, el desgaste de las mismas, la fermentación de estos materiales, y demás. Cuanto a conclusiones, este es un primer estudio, base para, determinar la cantidad, y tipos de microplásticos, en la zona intermarial de Manaví, asimismo, existe una gran diversidad, de moluscos, en la parte rocosa, en relación a la parte arenosa, algo bastante curioso, es que, especies en total, fueron 78, 77, estuvieron tanto en arenoso, como rocoso, solo olivela semiestriata, estuvo en, solo en arenoso, y, es interesante, porque, justamente, esta especie, es la que mayor proporción presentó, además de que presenta resultados, también interesantes, con el tema de, microplásticos, y variables ambientales, y también es interesante, porque, toda la, estructura comunitaria, se ve mucho más afectada, por el, tiene una mayor relación, o afectación, ya sea positiva o negativa, con el tema de los, el tema de temperatura, de salinidad y pH, más, que aún, habiendo presencia de microplásticos, entonces, eso también es bastante interesante, de, de poder realizar una fase 2, y poder estudiarlo, y, como ya había mencionado, las mayores cantidades que se encontró, fue fibra sintéticas, cabos y redes, y, el tema de plásticos termoplásticos, que son, un cierto, volumen de plásticos, de un solo uso, así que hay que, tener mucho ojo con eso, y bueno, gracias, eh, están mis, mis redes de contacto, por lo general, doy más movimiento al Instagram, por si tienen alguna pregunta, que quede fuera, o pueden contactarme, a mi WhatsApp, que también, estoy por ahí, ahí están las instituciones, que participaron en la investigación, y este, pequeño, gran logo, es el del proyecto, con el cual, desde mi fundación, que es Contamos Contigo Ecuador, trabajamos, el tema de plásticos, principalmente microplásticos, el tema de educación ambiental, cursos, talleres y demás, para poder identificar, y generar la educación, y conciencia necesaria, para cada uno, siempre dándole enfoque, al tema de tortugas marinas, nosotros nos enfocamos, full, en la parte de, de estos organismos, y que realmente, pues, desde nuestro campamento tortuguero, estamos manejando, y realizando investigación, monitoreos, y demás, pero, obviamente, siempre con la intención, de ayudar a toda la fauna, por eso, esta investigación, es en moloscos marinos, y así, vamos variando de a poco, gracias. Bueno, muchísimas gracias, por la ponencia, la verdad, es un tema, muy interesante, y creo que hoy en día, está, pues, con todo esto, más, es un tema, de bastante relevancia, y bueno, aquí nos ponen, una pregunta, que dice, Wendy Alvarado, gracias por su ponencia, y dice, ¿qué técnica utilizaron, para verificar, la composición química, de los polímeros, y qué tamaños, fueron los más abundantes? Ya, en primera instancia, fuimos clasificando, por tamaño, eh, en las imágenes, mostraba, que habían plásticos, entre 5 y 1, que podían ser, identificados, con mayor, eh, facilidad, y habían otros, que podían ser, eh, más complicados, por subir, tamaño muy pequeño, menores a un milímetro, y que ya eran identificados, con microscopio, o estroscopio, y en el último, de los casos, no se hizo composición química, se hizo más, eh, el tema, de una, eh, caracterización diferente, que fueron plásticos, termoplásticos, que eran los que, eh, a través del calor, se derretían, estaban los termoestables, que eran los que aguantan, un poco más del calor, como estas tacitas de café, y los elastómaros, que tienen partículas, más separadas, y que su estructura, permite estirarse, entonces, fueron más por características físicas, pero, para poder identificar, más a fondo, tener la, la seguridad, de que era ese tipo de, de plástico, pues, utilizaba, eh, espectrofotometría, para poder identificar, qué tipo de plástico, y de esa manera, eh, poder establecer, según, el, la línea, o huella dactilar, yo le digo, porque es prácticamente, usar un equipo, en el cual te lanza, eh, una serie de, de barritas, de curvas, y que según, esa curva, es un determinado, tipo de plástico, entonces, para mí, es como una huella dactilar, porque un tipo de plástico, solo tiene, esa huella dactilar, por así decirlo, entonces, de esa manera, es que se puede identificar, en la parte química, eso como adicional, y qué tamaño, fueron los más abundantes, eh, no fue algo que se incluyó, en el estudio, pero, entre, los más abundantes, fueron, el de, menos de un milímetro, y el de, 0.3 milímetros, si no me equivoco, que fueron como que, entre más pequeños, más abundantes, pero, hubo un tamaño, en el cual ya, eh, o sea, el tamaño más pequeñito, ese no, realmente no se encontraron, eh, muchos tipos de plásticos, eh, seguramente, por el tema, de que el equipo, debía ser más especializado, y tendría que ser, con, eh, una mayor técnica, de visibilización, de visualización, pero, eh, en tamaños medios, y, por ejemplo, grandes, de más de, cinco milímetros, perdón, de cinco milímetros a uno, no fueron tantos, fueron pocos, pero, menores a un milímetro, sí, fueron, los que más se encontró. Ok, muchas gracias, eh, también, eh, nos pone, Thais Carvajal, mencionaste un campamento de tortugas, sobre qué trata ese proyecto. Eh, ya, a ver, nosotros como fundación, como ya lo mencioné, trabajamos con tortugas marinas, eh, a la par de ahí, damos diferentes tipos de, de, de actividades, como limpiezas de playas, que son las tortumingas, se realizan otras actividades, como colectar madera, y de ahí, eh, a partir de ahí, realizar nuevos materiales, eh, o nuevas, eh, nuevas artesanías para venta, o, 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 tipo, y de ahí, pues, todas esas actividades, también, resale la investigación, monitoreo diurno nocturno, de tortugas marinas, y todas esas actividades se realizan en el campamento tortuguero, que es denominado Reina Laúd. Nosotros, como fundación, en el país tuvimos el primer, el primer reporte y eclosión de neonatos de tortuga Laúd, de las tortugas más grandes, que miden aproximadamente dos metros, tuvimos, eh, anidación de eso en la playa El Bálsamo, en San Clemente también, y tuvimos la oportunidad, de presenciar y de cuidar las guiadas, por el fuerte oleaje, y de tener la oportunidad de presenciar, eh, la eclosión de estos pequeños organismos. Y, y bueno, eso es un poco de las actividades que se realizan, también el tema de voluntariado, eh, por ahora estamos trabajando primero con la comunidad, para, pues, son parte fundamental de, de la fundación, y de ahí, pues, queremos activar también el tema de voluntariado nacional, eh, en general, y extranjero. Pero, apenas se pueda continuar, por el tema de la pandemia. Ok, muchas gracias. Eh, también a Mayrani James, eh, pregunta, ¿acaso hubo algún caso de un plástico que le sorprendió de verdad, más que otros? Sí, eh, realmente fibra sintética era, eh, era bastante fuerte, bastante abismal, y las cantidades eran muy, muy pequeñitas. Eh, de ahí habían algunas, por ejemplo, que me mencionaban, en pantalla mostré una, un pequeño plástico, que era una, una, una pequeña fundita, bolsita, que tenía forma, algunos me decían de patito, otros me decían que tenía forma de cabito de mar, y que llamaba la atención por una u otra manera. Y, por ejemplo, habían plásticos de diferentes colores, hay diferentes tipos de plásticos, hay diferentes terminologías en las que se puede, clasificar, porque les mencionaba los de snurles, los de pellets, está lo del plástico, está lo del plástico aglomerado, están diferentes terminologías sobre el tema de, de plásticos que realmente no se conocen, y que justamente eso como fundación, realizamos cursos y charlas y talleres, eh, referente a ellos, para que se conozca un poco más, referente al, al tema de microplásticos. Y que hay ciertas, eh, particularidades, que por ejemplo, en, un pequeño microplástico puede haber un, eh, pequeños microorganismos, y puede haber realmente un total, un ecosistema, que por ahí, si buscan el término de plastisfera, es algo bastante interesante el tema, y es algo muy, muy llamativo, la verdad. De ahí, el que más me llamó la atención, es el que, uno que salió en pantalla, de que era una bolsita, y tenía puros, eh, pollitos, justamente por el tema del calor de la arena, y ese fue uno de los que más me llamó la atención, y con el cual definí el concepto, de que los plásticos, lo del tema de degradar, no es muy exacto, eh, y prefiero denominarlo como fragmentar y dispersar, eh, justamente también, eh, como otras personas que trabajaba, que también se mencionaba ahí en la investigación, eh, me mencionaba justamente ese, ese detalle, de que era interesante, y tal vez podría ser algo más exacto, es decir, fragmentar, que realmente no, no desaparece, el plástico siempre va a estar ahí, y a menos que encontremos una solución, o que disminu, disminuyamos nuestros, nuestro, nuestro consumismo en demasía, pues va a seguir aumentando las cantidades, por eso también el proyecto es más microplásticos, que estrellas en la galaxia, y que es real, o sea, realmente hay más microplásticos, algo, que se ha establecido mediante ciertas estadísticas que me he puesto a buscar, el tema del número de estrellas que hay en la galaxia, y compararlo con el número de microplásticos que también hay en otros estudios, y más o menos es la cantidad que existe. Ok, muchas gracias, Brenda Axel Hernández pregunta, si se puede determinar el tiempo que lleva el plástico en el agua. Sí, no, depende del plástico, o sea, dependiendo de qué tipo eres, por ejemplo, una botella de agua te puede durar, en general, 10 años, por así decirlo, pero también depende de que la industria, cómo fabrique esa botella de plástico, eso es un tema también bastante largo, pero a ver, para resumirlo, no sé si se habrán fijado que hay botellitas de agua, que son mucho más resistentes, a otras que son mucho más flexibles o blandas, entonces esto depende mucho de los aditivos que tienen cada tipo de plástico, es decir, una botella de plástico no solamente es plástico, sino que son diferentes tipos de aditivos, que le permiten su resistencia, su rigidez, su color, sus retardantes de fuego, y una serie de componentes químicos, que vienen adheridos a la botellita de agua, entonces aparte de ser un plástico, vienen aditivos, aparte de venir los aditivos, es un tipo de plástico, un tipo de resina con el cual lo fabrican, y dependiendo de la industria, que saque o fabrique esa botella de plástico, pues agregarán otros o menos aditivos o tipos de plástico, según ellos, es que sale en general, salen las imágenes de que una botella se demora 5, a veces 10 años, y así, o dos, pero realmente lo sacan de forma general, pero es muy variable, dependiendo de con qué se lo esté realizando, hay por ejemplo plásticos que salen a partir de materia natural, los bioplásticos, pero también hay que determinar si esos bioplásticos han sido determinados a partir de materia natural, o a través del petróleo, entonces es muy difícil decir qué tiempo lleva un determinado plástico, porque deberíamos saber qué de otros tipos de aditivos y concentraciones tiene esa botella, pero en general puedes encontrar en internet una aproximación general de plásticos que van de 10, van de 20, 50 años, 100 años, eso lo tengo anotado en una de las charlas que doy, y por ejemplo fibras, que fue lo que encontramos más en este estudio, hasta 500 años, entonces para que tengan un poco más la idea. ¿Qué repercusiones tendrían los microplásticos en el ciclo de vida de los moluscos? No solamente en moluscos, sino en fauna marina en general, imagínense si afecta a moluscos, pues allá hay estudios que mencionan el tipo de afectaciones que hay en moluscos, ya sea desde el cambio en sus estructuras morfológicas, o cambio en sus estructuras internas, o también el desplazamiento de ciertos organismos, ya lo mencionaba, son organismos bioindicadores, son filtradores, y por ende tienen una mayor relación o afectación en relación a los microplásticos. Entonces, solo en moluscos se podría generar una serie de eventos, y en caso de afectar a una especie, podría afectar a la cadena trófica, y de esa manera puede afectar a otras especies. Por ejemplo, un ejemplo claro, lo comparo con tortugas, que es como que lo que más veo, y lo que más tengo como experiencia, y es que viene la tortuga, se come una fundita, esta fundita ingresa por la boca, va por los intestinos, y ya les comenté todo el tema de los aditivos y químicos, no es el plástico el que le afecta a la tortuga, sino todos los químicos que tiene y que le va afectando. Es decir, el plástico más grande le va a provocar obstrucción, y los plásticos más pequeños los van a ser como pequeñas bombas de tiempo. ¿Qué pasa con estos microplásticos? De que van a ingresar, van a pasar mucho tiempo en el océano, y se van a agregar no solamente los químicos que ya tiene, sino otros químicos de la acuicultura, de la pesca, de las industrias de rames de petróleo, y todo eso se va a adherir al pequeño microplástico. Entonces, son como pequeñas bombas de tiempo que van a ingresar a un determinado organismo, moluscos, tortugas, y al momento de ingresar, todos estos químicos van a migrar a la carne, o al músculo del pez, o del molusco, o de la tortuga, y va a ir afectando a cada uno de los órganos, a niveles, ya incluso hormonales, y mucho más específicos. Entonces, no solamente es que es plástico, y que se atora, y ya, sino que también tiene una gran cantidad de químicos, los químicos que se agregan, más la bomba de tiempo, más que migran los órganos, incluso la sangre. En humanos, incluso, hay cierta cantidad de plástico en nuestra sangre. Hay un estudio bastante chévere de eso, de leer. Y, o sea, plástico está en todos lados. Actualmente, no hay un lugar prístino o virgen donde no haya. O sea, el plástico es bastante liviano, puede viajar por lluvia, puede viajar por viento. Es realmente algo bastante fuerte, y que la gente no lo sabe. Así es eso. Ok. Y, bueno, otra pregunta. Por ejemplo, ¿se han encontrado microplásticos dentro de huevos de tortuga? En, a ver, en estudios hay el tema de que se han encontrado químicos posibles provenientes de plásticos, pero no plásticos dentro de huevos. No los químicos que les menciono que son los que migran, ya sea al huevo por el tema de la arena, o ya sea directamente al músculo del pez o demás. Asimismo, es el tema del ser humano cuando se alimenta de ciertos peces que tienen una mayor incidencia de consumo de plásticos y que tienen esos químicos. Entonces, al ingerir nosotros un pez, un pescado, vamos a generar esa, toda esa contaminación que tiene, la vamos a generar, la vamos a tener nosotros. Más la contaminación que nosotros ya teníamos anteriormente. Eso ya son términos de bioacumulación y biomagnificación. También son otros conceptos bastante interesantes y que también se pueden ir viendo para que sepan un poco más del tema de cómo va pasando a través de la cadena trófica cada uno de los contaminantes y plásticos. Ok. Y como última pregunta, por ejemplo, hablando de los bioplásticos, ¿podrían ser una alternativa viable para dejar de utilizar los plásticos derivados del petróleo? Ya, a ver. Son temas realmente muy complicados porque hay que como que ir especificando. Sí y no. Los bioplásticos sí es una buena alternativa. Hay que saber realmente qué tipo de bioplásticos. Como ya dije, hay bioplásticos originados a partir del petróleo y bioplásticos originados a partir de materia natural como caña de azúcar, pepaguacate, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando te venden una funda de bioplásticos. Tienes que saber si es un bioplástico compostable. Si te dice bioplástico compostable, genial. Si no lo dice, queda la duda y puede ser que sea realmente de origen de petróleo y que luego se utilizó caña de azúcar y demás, pero al final sigue siendo consumo de petróleo. Ahora, no lo considero una alternativa. Creo que el problema no es tanto el plástico. El plástico es un invento realmente genial y bastante beneficioso. Sin él no tendríamos microscopios, televisores y demás cosas, pero al mencionar todo esto, pues el problema real somos nosotros y el problema es el consumismo en demasía. Nosotros compramos, compramos, compramos y ni siquiera sabemos para qué utilizamos las cosas. A veces tenemos un vaso, no sé, un vaso de cristal o un vaso de plástico. Lo tenemos ahí y sirve, puedes darle uso, no es necesario agotarlo y comprarte un vaso de vidrio. Si ya lo tienes, úsalo y dale el uso que necesitas. Asimismo, o sea, lo que puedes tal vez hacer es si tienes pensado comprarte un vaso, compra uno de metal, uno de vidrio que es algo más interesante en relación a un plástico, pero de ahí, o sea, si en tu casa tienes vasos de plástico, o sea, úsalos, o sea, no tienes por qué realmente botarlos. Y si te pones a pensar cualquier problema del cual nos pongamos a hablar, cualquiera, absolutamente cualquiera, al final del día vas a llegar que el problema es el ser humano. Así es de simple gesto, o sea, el ser humano realmente es una especie que no es para nada necesaria y que más lo que hace es contaminar, por fuerte que suene, pero es así, o sea, nuestro ego va mucho más allá de ser algo en armonía con el medio ambiente. Entonces, también tenemos que pensar mucho en esa fase, o sea, no es tanto qué alternativas podemos encontrar, lo cual es bueno, es una buena alternativa, pero si ya tienen por ahí algún tipo de plástico, pues úsenlo en el destino final que le corresponde, porque también ahí viene otro tema complicado que es el del reciclaje y que muchas veces no es totalmente exacto, hay recicladoras que se denominan recicladoras, pero que solamente te aceptan empacas, esas fundas de plástico que empacan las colas o las bebidas, o solo te aceptan cartón, vidrio, metal y lo que es plástico, botellas, y se acabó, o sea, no hay más, o sea, ¿cuál es la recicladora? No comprendo, o sea, como que se queda a medias el trabajo de recicladora que realmente tiene que hacer. Aquí en el país, apenas, creo que, si no llego con Loja, y Galápagos tendría un sistema deficiente, pero de ahí el resto, al menos donde yo estoy en portugueso, para nada, absolutamente para nada, y he estado visitando y son temas muy largos realmente de comentar, y que cada uno es para una charla totalmente larga y eso. Ok, pues muchísimas gracias por la ponencia, la verdad, creo que sí es un tema que ahora es muy alarmante, sobre todo por todas las, o bueno, más bien por toda la cantidad de plásticos que están llegando al mar y a su vez que están modificando el ciclo de vida de especies y obviamente están cambiando todo el ecosistema. Entonces, te agradezco mucho por tu tiempo y por tu plática. No, gracias a ustedes realmente por permitirme compartir este tema de investigación y poder responder también las preguntas de los asistentes. Gracias. Gracias. Y lo que esperamos con mucho gusto a partir de la tienda de la tienda. Gracias. 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 Gracias.